Decimos habitualmente que la UNED es una herramienta contra la brecha territorial, educación que llega tan lejos como puede llegar un libro o tan inmediata como permite una conexión a Internet. Pero yo diría más. La UNED es la Universidad de la Conciliación. Marta Yrigoyen lo decía de otra manera, de las situaciones particulares. Es la opción elegida por las personas que combinan estudios universitarios con trabajo y vida familiar. La UNED es también la Universidad de la Equidad, la que abre sus puertas independientemente de la edad, del origen, del lugar de residencia o del nivel socioeconómico. Y muy importante, la UNED es la Universidad de las Oportunidades. La de los cursos de acceso a la educación superior, la que da la posibilidad de tener una carrera quienes en su momento, por cualquier circunstancia, no se lo pudieron permitir. Si la formación es el antídoto contra las desigualdades sociales, la educación a distancia es su vacuna de mayor y más completo alcance. La UNED complementa un ecosistema de formación en estudios superiores que convierte a Navarra, a nuestra comunidad, en uno de los sistemas universitarios más completos del país, donde la excelencia y la solvencia son las marcas de la casa. Quiero renovar el compromiso del Gobierno de Navarra con esta universidad y que nos convierte en una de las comunidades que más invierte en educación a distancia. Desde el año 2020, la financiación foral a la UNED ha aumentado un 5,5%. Para el próximo ejercicio, seguimos en la misma senda, en el anteproyecto de presupuestos generales que tenemos ya encima de la mesa y que tendrá que debatirse en el Parlamento de Navarra. Aumentamos esta financiación un 3% adicional hasta superar los 2,1 millones de euros, tanto para el Centro Asociado de Pamplona como para el de Tudela. Aumentamos esta financiación un 3% adicional hasta superar los 2,1 millones de euros.